Gracias. Saludos amables amigos, estamos nuevamente por Universal TV Digital y en esta ocasión en el programa Economía y Desarrollo. Tenemos la presencia de dos destacados especialistas en cooperativismo como es Héctor Cuba Carrillo, presidente de la cooperativa La Social y también al economista José Castillo, quien es un experto en temas económicos y también vinculados al cooperativismo. Y hoy día vamos a tratar precisamente la importancia que tiene el cooperativismo en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo empresarial. Les habla César Sánchez Martínez y estamos siempre en Economía y Desarrollo. Bienvenidos Héctor, bienvenido José. Gracias César, un gusto nuevamente saludarte José. Un micrófono José. Gracias César. Ya hemos tenido creo una entrevista con Héctor y acá nuevamente estamos para empezar un nuevo diálogo sobre lo que es cooperativismo y creo que tenemos que seguir avanzando en este tema, ¿no? Aún más. Mi nombre es José Castillo y un saludo para todos los que se conectan a Universal TV Digital. Bien, justo los he convocados a ustedes dos por una sencilla razón. El próximo mes se va a realizar en la ciudad de Ica la tercera cumbre internacional cooperativa. Es decir, se juntan personas vinculadas al cooperativismo y lo que deseamos saber es cuál es la importancia que no solamente tiene la cumbre, sino el cooperativismo en el país. A ver, empecemos con Héctor Puga. Hola César, muchas gracias, un placer saludarte. Una vez más para tu programa y para Universal Televisión. Y un saludo también para José una vez más. Sí, efectivamente César, como sabemos es importante porque el cooperativismo es un modelo económico. Así como hay sociedades anónimas, abiertas, cerradas, sociedades individuales, hay también sociedades cooperativas. Es decir, se juntan un grupo de personas, un grupo de periodistas, un grupo de médicos, un grupo de comerciantes de un centro comercial. Se juntan un grupo de cafetaleros, un grupo de productores de diferentes servicios. Es decir, es un modelo empresarial sin lugar a dudas. Lo importante de este modelo es que, a diferencia de otros modelos de economía de mercado, el modelo cooperativo, su objetivo, su fin supremo, no es necesariamente el lucro. Pero eso no significa que no tiene que ser rentable, sino tiene que ser exitoso, tiene que ser rentable. Lo que pasa es que su objetivo, su objetivo principal, estratégico, es de ayudar a sus miembros, es decir, a sus socios, y también ayudar a su comunidad. Esta es una de las acciones importantes del modelo cooperativo. José. Sí, el cooperativismo, bueno, sabemos que en el mundo lo que, el mundo avanza hacia el cooperativismo, mi estimado César. En el mundo, el equilibrio que lo da, que se tiene que tener en los mercados, es a través de la participación de actores, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales del desarrollo y el avance de las sociedades es la inclusión social en los medios de producción. Y para lograr eso, ¿qué hacen los países con una buena gestión pública? Es incentivar la empresa social. Porque la empresa social, ayudada y apoyada por el Estado, puede hacer economía de escala. Quiere decir que puede producir en gran volumen cuando se juntan una buena cantidad de personas en el mismo objetivo, especialmente en la agricultura, por ejemplo, en la producción en cadena, ¿no? Y eso les permite desmonopolizar el mercado. ¿Por qué? Porque entran nuevos actores fuertes produciendo a gran escala. Y eso, uno de los principios que tiene el cooperativismo es justamente regular el mercado. Pero, ¿cómo lo regula? Cuando la cooperativa, el movimiento completar. Cooperativo es fuerte. Cuando la empresa social es fuerte. Porque si es pequeñito, no le hacen ni cosquías. ¿Te das cuenta? Así es. Héctor. Ahí lo dejo. ¿Qué objetivo tiene esta tercera cumbre de cooperativa internacional que se va a realizar en ICA? Sí, efectivamente, como ya lo hemos comentado, es importante interactuar. Uno de los principios del modelo cooperativo es la integración cooperativa. En esta oportunidad, después de estos dos años, ¿no?, de pandemia, es importante nuevamente juntarnos los líderes cooperativos para precisamente seguir conversando lo que estamos haciendo ahora. Intercambiar experiencias precisamente en tres ejes importantes, ¿no? Hablamos de reputación, hablamos de identidad, los principios y valores cooperativos y del posicionamiento, cómo posicionar el cooperativismo en el mercado peruano, en el mercado global. En el marco de la cooperativa de las Américas y la alianza cooperativa internacional que es quien representa a nivel mundial a las organizaciones cooperativas. Entonces, como te he mencionado a ti y a tus televidentes, hay una cita, es de 9 y 10 de junio en ICA, para compartir experiencias precisamente y también, ¿no?, al mismo tiempo intercambiar con los expertos. Y ya nos han confirmado su presencia gremios del sector cafetalero, gremios del sector de mercados cooperativos, mercados de abastos, gremios del sector de ahorro y crédito. Nos han confirmado diferentes servicios múltiples, es decir, realmente nos ha dado mucho gusto que podamos intercambiar los dirigentes nacionales más importantes representados, ¿no?, en sus organizaciones cooperativas. ¿Cómo también nos va a acompañar? Nos va a acompañar la central de servicios ServiPerú, que es sumamente importante, es una de las centrales, una organización, digamoslo, de segundo piso que funciona en el mercado peruano. ServiPerú viene trabajando con mucho éxito en el mercado peruano, dando sus servicios y beneficios. Entonces, ahora con una nueva, ¿no?, central que tienen, que es Solidez. Y también nos van a acompañar importantes conferencistas, expositores, ¿no?, de la Universidad de San, como también el ingeniero Luis Babanacau, tocando precisamente el tema de principios y valores cooperativos. Este, José, si el cooperativismo es importante, ¿por qué no el gobierno o las instituciones dirigentes de dar la importancia al cooperativismo? Bueno, el problema es que tampoco los cooperativistas peruanos tampoco les interesa el desarrollo del cooperativismo en el Perú. Porque como se han enclaustrado en su feudo, yo ya les he tomado el pulso, ya todos ya. Todos están en su feudo, todos apuntan a hacer, como dijo en este momento mi amigo Héctor Puga, todos están enfrascados en ser banca de segundo piso, pero no sé qué plata van a mover si la microempresa, la pequeña empresa, que necesita bastante el cooperativismo de la asociatividad y del campo, ¿no?, donde se desarrolla más efectivamente, donde se crea más valor, ¿no?, donde se desarrolla mejor el impacto de la agricultura, de la empresa social que es la agricultura, pues no se desarrolla y no les interesa. Se ha dado la segunda reforma agraria, por ejemplo, y a los cooperativistas no les interesa, ni siquiera a los cafetaleros. ¿Cuántos he escuchado que los cafetaleros, segunda reforma agraria, lo que se están manifestando ahorita son las bases, los dirigentes no les interesa. Las bases son las que están con el chip de la segunda reforma agraria, quieren saber qué hacer por la segunda reforma agraria. Pero ni al gobierno, ni a los dirigentes, eternos dirigentes cooperativistas, les interesa el desarrollo del cooperativismo en el Perú. Pero sí les interesa hacer banca de segundo piso, intermediario de los bancos. Y los bancos jamás van a permitir que se desarrolle la empresa social. Hasta ahí me quedo, César. Bien, estamos hablando de este tema importante del cooperativismo y vamos a continuar hablando, pero en este momento vamos a hacer una pausa para regresar hablando justo precisamente de cooperativismo, porque hoy día en el diario peruano se anunció que la SBS nuevamente ha cancelado los permisos a seis cooperativas. Entonces, vamos a continuar hablando de este bonito tema en unos minutos más. Regresamos. Gracias, César.